Bueno... ¿Estamos? Dale... Ahí se prende Está abierto Está abierto Ahí está Dale con aire Dale motor Hasta las 4000 vueltas Ahí está 4600 Mirá el número ¿Estás seguro? No lo siento con ruido Lo hizo Eduardo Pará, pará, no le ve todavía Ahí está apagado Ahí está apagado ¿Está apagado? Sí Vamos Largale aire Ahí está Ahí está Ahí está prendido Si hace ruido de fuego Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Verdad? Esto tiene que quedar Antes de eso Está abomiendo ya Está prendido Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cuántas vueltas? ¿Tú? Ahí está Ahí corta mira Ahí corta todo La palanca le diste? Si Viene que lo hacen Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Aaaaaaahaaaaaaaaaaa